Tomando el té con la psicóloga Explorando la complejidad y maravilla de ser mujer Bienvenidas Nuevamente felices de poder llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, sus trabajos, si están en el tráfico Bueno, estamos felices de poder compartir con ustedes este momento del tecito Para tomarnos nuestro tecito con nuestra querida psicóloga Lidia González Y por supuesto, como siempre, sus amigos de Unión Radio Llevando hasta ustedes contenido que nos va a educar Psicoeducativos, por supuesto, para que podamos juntos salir de las situaciones que nos lastiman Que nos dan ansiedad, que nos dan preocupación Y también apoyar a aquellas personas que sabemos que lo necesitan Así que iniciamos este tecito con el tecito del día Que es hierbabuena, un delicioso té que es muy bueno Con los problemas digestivos Nos ayuda a mejorar Y por supuesto, también nos ayuda a quitar ese malestar estomacal que sentimos algunas veces Así que, un delicioso té Vayan por su tacita, por favor, las invitamos ¿Qué tal está usted hoy? Hola Florecita, qué gusto de poder estar nuevamente contigo y con ustedes, por favor El tecito, sí o sí, tiene que estar ahorita ya listo para poder disfrutar de este tema Definitivamente hay temas que nos da temor en algún momento a poder hablarlos O sencillamente, porque no sabemos qué está pasando con nosotras Nos da miedo preguntar por la respuesta que podamos tener o por no entender Hoy vamos a tocar un tema un poquito delicado Pero sé que nos va a psicoeducar a todas Y a todos Eso es lo que nos gusta Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la resequedad vaginal Sí, bueno La pregunta que surge, que creo que tiene mucho que ver con uno de los programas que ya tuvimos ¿Verdad? De la menopausia Invitamos a nuestras amigas que puedan ir a buscar en YouTube Y en Facebook de Unión Radio Guatemala Ese programa anterior Escucharlo Y ahí vamos a aprender muchísimas cosas Pero bueno, ¿es común experimentar cambios en la salud sexual después de ciertas etapas de la vida como mujeres? Sí, Florecita Incluso le tocamos en dos temas Creo que uno fue menopausia Y el otro Es cierto En la menstruación En la menstruación Sí, exacto Hablábamos acerca de que nosotras las mujeres somos de etapas Tenemos etapas Cuando pasamos una nos vamos a otra Y así vamos por etapas Y debemos de amar y aceptar cada etapa Porque nosotras Dios nos creó siendo demasiado especiales Pero cada etapa te va a llevar a cambios físicos y emocionales Que en algún momento no estamos listas Porque no sabemos que en determinada edad Nuestros órganos ya no funcionan como antes Y eso va a venir a trastornar en algún momento situaciones en tu vida Por ejemplo, en qué etapas pueda ser que yo experimente mucha resequedad vaginal En la menopausia Sí o sí, esta resequedad vaginal también puede ser experimentada Por algo físico que te pueda estar pasando, Flor Regularmente la reducción de progesterona va a ser que tú no puedas lubricar tanto Que tu pH vaginal no esté al 100 por el hecho de sí o sí la progesterona baja Y si eres diabética, esto también va a afectarte Porque el pH de tu vagina no va a estar al 100 Y entonces acá tiene que entrar un ginecólogo o ginecóloga que te mande a hacer estudios De cómo está tu tiroides, si está trabajando bien o cómo está tu glucosa Para ver si está afectando en algún momento el que tú no puedas estar bien lubricada Bien humectada y tengas esa resequedad vaginal Esto es importante hablarlo también con la pareja, por supuesto Porque es cierto, es la mujer la que siente los síntomas, valga la redundancia Pero la pareja también necesita saber Porque obviamente la mujer empieza a sentir incomodidad a la hora de tener relaciones sexuales Exacto, miren, en realidad nosotros vivimos en una cultura en donde la sexualidad es como un requisito No es una acción de amor Y en realidad hay momentos en la vida de una mujer Que pues no estamos como muy dispuestas a tener relaciones sexuales Y qué sucede si mi esposo sí o sí quiere ya Y tal vez no hay un preámbulo Nosotras somos más emocionales Y ellos son más físicos, más ya Lo que puede llegar a suceder es de que no estés como bien estimulada Debe de existir un juego y debe de haber picardía Para que esté ese preámbulo que predisponga a que tú lubriques como tu pareja lubrica Porque ambos lubrican Y entonces la lubricación de mi esposo puede ser de que me ayude a que yo también pueda lubricar Y no pueda ser tan doloroso en el momento de la comunicación Y entonces qué puede haber Caricias, besos, hablar mensajes, palabras, miradas, ambiente, olores Es algo hermoso En realidad tener relaciones sexuales para mí es un arte No es venir y hagámoslo No, es que debe de haber un complemento Debe de ser algo hermoso Para él y para ella Pero si tú no la estás pasando bien Debes de tener la plena confianza de decirle a tu pareja Que te está doliendo Que te está lastimando Y no sabes qué está pasando Vas al médico Y el médico va a venir e indicarte qué es lo que procede Si no hay nada físico, florecita Entonces nos vamos al lado psicológico Interesante, muy interesante Y es que existen varios aspectos también psicológicos O también emocionales que pueden contribuir a la resequedad vaginal, ¿verdad? Exactamente ¿Cuáles podrían ser? Bueno, si son tus primeras relaciones sexuales Y en algún momento tienes miedo Te da temor en dar ese paso Pues no la vas a disfrutar Y no vas a estar tan plena Y tan entregada en ese momento Ese puede ser un factor que venga Y determine que tú no la pases bien El estrés va a ser un factor espantoso La frustración El enojo El no estar bien Si tú no estás bien emocionalmente No vas a disfrutar nada Y mucho menos una relación sexual Entonces si en algún momento los factores psicológicos Como el estrés La depresión Alguien depresivo Tampoco va a disfrutar muchísimo de estar con su pareja Pueda venir y puede afectar muchísimo Cómo la pasas Y puedas o no lubricar O puedas tener o no resequedad vaginal Y es que Flor Quiero mencionar algo Mucho ojo con esto Y es que la resequedad vaginal Puede llegar a afectar inclusive tu área El aspecto urinario Todo el aparato urinario Y entonces pueden darte infecciones urinarias Y entonces puede haber en algún momento Comezón Porque te pueden dar infecciones Una infección urinaria Te puede dar una infección vaginal Más la resequedad Entonces son tres factores Que en esa área Uno no la pasa bien Si tiene que revisarte un médico Para ver si no te está afectando Puedas tener algún problema En tu aparato urinario Que esté afectando la resequedad O te esté generando demasiadas infecciones vaginales Y tu esposo debe de tener una muy buena higiene ¿Por qué? Sí o sí Ese factor de la comunicación en pareja Va a ayudar mucho Imagínate un hombre bañado Con olor Va a predisponer mucho A que tú estés Con más intensidad Para poder estar con él Pero Si tu esposo No se limpia No está bien higienizado En algún momento Eso puede causarte infecciones Y por ende una resequedad Y por ende Van más cosas ahí ligadas Por favor Caballeros que nos escuchan Sería maravilloso Que ustedes puedan Antes de estar con sus parejas Poder bañarse O si no hay acceso A un baño Cerca O no Hay muchos factores Que en determinado momento Nos pueden contribuir A no podernos bañar En ese preciso momento Toallitas húmedas Con cero olor Pueden ayudar A que tú puedas Higienizarte Ambos Para que ninguno De los dos Pueda sufrir nada físico Muy interesante Y bueno Reconocer también Que aquellas mujeres Que tienen resequedad vaginal Se sienten en algún momento Frustradas Porque dicen Bueno esto no es parte de mi vida Esto es algo nuevo Algo que no conocía Y cómo es que estas mujeres Pueden de alguna forma Manejar Estas situaciones Que están viviendo Hay alguna forma Que ellas puedan Algo que puedan leer Algo que se puedan interesar Como para aprender Un poquito más Y bueno no sé De qué forma pueden ellas Como mejorar Esa ansiedad Y dejarla atrás Ok Por favor Busca a un ginecólogo O ginecóloga En primer lugar Sí ¿Por qué? Es que hay ciertas cosas Que tú no vas a poder hacer Y debes de reconocer Que después de los 40 años Ya llegando a los 40 años Ya tu cuerpo Ya no es el mismo Entonces tienes que buscar Tu visita regular Con el médico En realidad Cada 6 meses Se hace el Papa Nicolau Si estás muy bien Te lo van dejando Cada año Pero en esos momentos Tú no vas solo Al Papa Nicolau Le puedes comentar A tu médico Que estás teniendo Demasiada resequedad vaginal Y no entiendes Qué está pasando Ya te manda a hacer Como los estudios Y existen cremas Lubricantes Que van a ayudar A que tú puedas Restablecer tu pH Y la puedas pasar mejor Sí hay solución No es que te vayas A quedar así Te vas a quedar así Si no buscas el apoyo Eso es importante Pero puedes mejorarlo Si lo hablas Con un experto Claro Bueno Y es que algo también Que nos hace pensar Nosotras como mujeres Esa resequedad vaginal Puede afectar A la persona A la mujer Puede afectar Su autoimagen Puede sentirse mal Puede sentirse menos Y puede bajar su autoestima También por esto Más creo que es un factor Que viene de afuera Porque Imagínate de que Definitivamente En el momento En el que estás Con tu pareja Pues ambos Deben de pasarla Muy bien Si tú no la pasas bien O no estás dispuesta A tu pareja Tiene que ser Alguien muy comprensivo Pero si en algún momento Te compara Con una expareja O puede llegar En algún momento A hacer un comentario Que pueda lastimarte Puede lastimar Tu autoestima Y tu autoimagen ¿Por qué? Porque definitivamente Te están comparando Y entonces Eso sí puede afectarte Mucho ¿Por qué? Para muchas mujeres Es muy importante Cumplir el rol La cabalidad De una mujer Todos los ámbitos Sexual En casa Todo Pero si esa área Te afecta Como mujer Y él hace comentarios Debes de hacérselo Llegar a él Que lo que te dijo Te está lastimando Y pues ya no te puedes ver Tan plena Ya no puedes verte Porque la sexualidad Es una parte bien importante En nosotras las mujeres Y si en algún momento No la estás disfrutando Inclusive sí podría afectar Muchísimo Cómo te auto percibes Así que tomemos nota Y por supuesto Este también es un consejo Para los caballeros Que nos escuchan Seamos amables Empáticos Y como usted decía Que esto sea una demostración De amor Exactamente Y no solo un cumplimiento Porque estoy casado Porque estás casada No Que sea una demostración De amor Y sí o sí Háblenlo Por ejemplo Mi amor A mí me encanta Cuando te acabas de bañar Y huele rico Eso me incita Eso me hace amarte más Y por qué no hacerlo Si yo sé que a ella Ella la va a pasar muy bien Tienen que hablar ¿Sí? Como parejas Deben de buscar técnicas Métodos para pasarla muy bien Y si esta parte está afectando Hay lubricantes Que pueden ayudar A que ella se pueda sentir más plena Pero si es médico Por favor El médico va a recetar Va a ayudar a que la tiroides Vuelva a hacer su trabajo De mejor manera Y pues tú ya vas a estar más plena Más tranquila Muy interesante Bueno Otra cuestión es Que tal vez nuestras amigas Que nos están escuchando Y dicen Bueno sí Yo siento que tengo resequedad vaginal Pero no solo eso ¿Puede ser que el deseo sexual También disminuya? ¿Están conectados de alguna forma? Si están conectados Pero también entra el factor Que yo te decía El factor de afuera ¿Por qué? Imagínate que Tú la estás pasando mal Porque no estás bien lubricada Y hay una penetración Muy forzada Va a doler Y en algún momento Inclusive puede sangrar O sea No es un sangramiento Como cuando se rompe el himen Pero sí se puede lastimar Como la entrada de la vagina Y entonces Imagínate tú Si en algún momento Quieres estar repitiendo esto Si te lastima No vas a querer Entonces tu deseo sexual Obviamente va a bajar Y más Si es forzado Por ello La importancia De decirle a tu pareja Que te está lastimando Te está doliendo Y no sabes Que está pasando E incluso De verdad Les lanzo el reto Porque aquí es de romper paradigmas Y que De verdad Nuestros hogares Sean un pedacito de cielo En esta tierra Los esposos Podemos acompañar A sus esposas Al médico Y preguntar ¿Qué puedo hacer yo extra Para poder ayudar a mi esposa? Hay preservativos Con bastante lubricante Que podrían ayudar Inclusive Entonces Ambos la pasan bien Pero deben de hablarlo Y no deben de tener temor Estos son temas Que debemos de hablarlo La sexualidad Es algo hermoso Que Dios dejó Para las parejas Casadas Claro Entonces Por favor Háblenlo Y busquen técnicas ¿Saben por qué? Porque si se reduce El deseo sexual Si yo La estoy pasando mal No voy a querer repetir esto Mañana Totalmente Bueno Ya quedó claro Que hay muchas situaciones Biológicas y físicas Que afectan A una mujer Para que no Para que esté reseca Vaginalmente Pero si hay situaciones Emocionales también Que afectan ¿Cómo poder tratar esto? Ok Aquí si entra Aquí si entro yo Aquí entran Entramos los trabajadores De la salud mental Psicólogos Psicólogas ¿Por qué? Debes de conocer Que es lo que está pasando Y Miren ustedes Ahorita estamos manejando Un nivel de cortisol Un nivel de estrés Que definitivamente Llegamos tan casados A casa Que no queremos más Que dormir Y entonces Este nivel de cortisol Si va a reducir muchísimo El que tú puedas sentirte Pleno en todo Y Les voy a tener que decir Algo muy triste El cortisol Ayuda A Venir Y a que la tiroides No haga su trabajo En una Buena Manera Entonces Si tú estás Muy estresado Tu tiroides Va a empezar A No trabajar Correctamente Y entonces La progesterona No se da Y entonces Estás reseca Entonces en realidad Es como un factor Emocional Que te lleva A algo físico Como todo Flor Como todo O sea Si estás mal Emocionalmente Tu cuerpo Lo va a hablar Tu cuerpo Lo va a hablar Entonces Tienes que buscar A alguien Porque si en algún momento No sé Que podría estar Afectando tu área Sexual Tienes que hablarlo Con alguien Que no te juzgue No te critique No te regañe Sino que te pueda acompañar Tú ya hablando Y tocando este tema Puede hacer que tu cuerpo Ya se quede liberado Tus emociones ya trabajadas Y tu área sexual Maravillosa Excelente Y esto es importante Vayamos con nuestro médico Con nuestro psicólogo Con las personas Que nos rodean Y busquemos también De qué forma Encontrar ese apoyo Necesitamos hablar Estos temas Y comunicarnos Porque por supuesto Ellos van a estar dispuestos A ayudarnos Así que La última pregunta es ¿Cómo se pueden incluir El autocuidado Y la aceptación En la vida diaria Mientras se están manejando Estas situaciones Esta etapa de la vida Digamos Ok Primero la tienes que identificar Flor ya identificado Es más fácil Ok Estoy reseca ¿Por qué me está pasando? A venir Y lo ignoro No lo hablo Estoy pasándola mal Pero no voy a hablar No Me aguanto Exacto Identifica Primero Tienes que identificar Si o si Lo que está pasando La autoaceptación Esa palabra me encanta ¿Saben por qué? Llego a los 40 años Y en algún momento Ya voy a empezar Mi cuerpo va a empezar a cambiar Tengo que ir regularmente A mi ginecóloga Y ver si noto un cambio Preguntarle No tengan miedo Preguntarle a los médicos Para eso les pagamos Perdón por la mala propaganda Pero en serio Preguntarle Mire doctora Yo me estoy sintiendo así Ah ok Le voy a dejar esto No se preocupe Y entonces tú ya tienes De dónde Por favor no te automediques Algo de autocuidado De mucho valor Por favor Ay flor A ti te sirvió Esto se me use Ah super Y que tal a mí No me va a servir Exacto Y en lugar de ayudarme La pueda pasar mal Como las cosas naturales No se En esa área Por favor no apliquen nada Que el médico no lo haya dejado Sí Es demasiado delicado Y puede Puede En lugar de ayudarte Puede surgir algo más peligroso Sí o sí Lo que tienes que hacer Es aceptar Que tu cuerpo está cambiando Ve con el médico Y tu autocuidado En algún momento Va a venir Y va a requerir Que uses lubricante Para que tu pH Este mejor El tipo de jabón Que utilices La higiene Que utilices Los jabones vaginales No son recomendados Sobre todo El depilarse Totalmente Tampoco es recomendado ¿Por qué? Porque el vello Público Viene y repela En algún momento Los gérmenes Que vamos Como Tomando del ambiente Entonces no puedo Depilar toda mi área No puedo utilizar Estos jabones vaginales Porque El pH Tu pH No es el mismo Que el mío Y utilizamos El mismo jabón Puede ser Que a ti te ayude Puede ser Que a mí no Entonces sí o sí Mi autocuidado Va a ser Autoconocerme Hablar Y sobre todo Buscar la ayuda Para yo estar Bien Y no tengan miedo De hablar de esto Por favor Háblenlo Busquen la ayuda Porque puede ser Que sea su tiroides Puede ser Que sea Nivel de cortisol alto Que haya un examen Para hacer El nivel de cortisol Se los digo Por experiencia propia El estrés Nos está jugando Feito Pero debemos De buscar Como las herramientas Para poder estar Plenos Entonces el médico Te va a mandar Los exámenes físicos Y descartando Los físicos Si es algo emocional Lo trabajas Con tu psiquiatra Psicólogo Porque el psiquiatra También puede estar Aquí inmiscuido Es parte del equipo Y tú vas a estar Plena Háblalo No tengas miedo Así que las invitamos Y esto es como Cerramos este programa Muy interesante Recordemos Platicarlo Con nuestra pareja En primer lugar Por supuesto Y luego juntos Buscar ayuda Y por supuesto Como siempre Unión Radio Su emisora amiga También está acá Para apoyarles Cualquier comentario Que tengan Cualquier duda Pueden dejarla En los comentarios Y con mucho gusto Con nuestra psicóloga Estaremos respondiendo Que el señor Les bendiga Nos vemos la próxima Esperamos Que hayan encontrado Inspiración y consuelo En nuestras conversaciones Tomando el té Con la psicóloga Explorando la complejidad Y maravilla De ser mujer Hasta una próxima